¿Y allí? Ahora, ahora, ahora. Aquí hay una nave de suministros. Lo siento, pero no. Yo digo que aterricemos aquí. Si podéis respirar, aguantad la respiración. Debo ir más rápido. Disparando. Recargando. Recargando. Atención. El camino. Enemigo derribado. El siguiente anillo está lejos. Desplegando un dron médico. Aquí hay salud. Disparando. Me están disparando. Recargando. Me he derribado a uno. Recargando. Uno más al bote. Recargando. Me disparan. Me han... Tenemos problemas por aquí. Tenemos enemigos aquí mismo. Veo enemigos aquí. Atención. Atención. No estamos solos. Tenemos compañía. Atención. No estamos solos. Mis enemigos me están disparando. Recargando. Veo enemigos aquí. Ya, hombre. Recargando. Atención. Nos encargamos de todo el... Aquí, justo aquí. Espectacular. Buen trabajo. Eres la parca. Vaya. Vayamos por aquí. Dron médico. Por si lo necesitáis. Cargando escudos. Vamos, vamos. Un minuto. El anillo está lejos. Me he cargado a tres en un... Cargando los escudos. Principio de partida, tío. 45 segundos. El anillo está cerca. Contacto con objetivos. Vayamos por aquí. 30 segundos. El anillo está cerca. Necesito munición de energía. Más rápido. Más, más. 10 segundos. El anillo está aquí delante. El anillo se mueve. Aquí hay un depósito de suministros. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Nueva parca. No por mucho tiempo, tío. Un pack de supervivencia. Mola. Necesito munición de energía. Más. Rápido. Este es tonto, tío. Usando Garfio. Aquí hay un depósito de suministros abierto. Recargando mis escudos. Aquí hay una mochila. Nivel 1. Garfio. Contacto con objetivos. Recargando. No. Recargando. Recargando. Derribé a uno. Venga, colega. Levántate. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Enemigo eliminado. Buena eliminación, amigo. Es solo un rastro. Un momento. He matado a ti y me lo he matado. Un ronda a dos. Empieza la torta. Vamos. Queda la mitad de los... ¡A explotar! Granada de termita lanzada. Granada de termita lanzada. Necesito munición de energía. Recargando escudos. Recargando mis escudos. Revalando. Exploremos por aquí. Desplegando un drone medico. Buen trabajo. Ese era el último miembro del drone. Buen trabajo. Recargando. Desplegando. Desplegando escudos. Te juraré. Cercafó la fiesta. Un minuto. Un minuto. El anillo no está lejos. Exploremos por aquí. Solo estoy recargando mis escudos. El anillo está cerca. Menos de un minuto. Cuando acabemos, la fiesta durará toda la noche. Solo quedan 30 segundos en el reloj. El anillo está cerca. Vayamos por aquí. ¡Marcha! Puede que haya algo bueno por aquí. Vayamos por aquí. Diez segundos. El anillo está aquí delante. Encendido. ¡He visto enemigos allí! Exploremos por aquí. Desplegando un drone médico. El anillo se cierras. Usa apurar. Pero tenemos que ir ya. Recargando. Muy bien. Nos encargamos de todo el teléfono. Buena eliminación, colega. Será un par de supervivencia. Adoro el botín. Correte las armas. Correte las armas. Mantén pulsado. Uh. Pulsando el botón de eyección. Han pasado enemigos por aquí. Recargando mis escúteros. Solo estoy recargando mis escúteros. Solo estoy recargando mis escúteros. Vamos. Dios, qué ansia, tío. Qué ansia, tío. ¿Qué pasa? Me ha llegado a mamá. ¿A qué? A poner la meta, ¿no? Vamos muy bien. Solo quedan dos pelotones más. ¡Toma! ¡Ha sido brutal! Allí hay una amenaza. No, tíralo. No, tíralo. Dos pelotones. Venga, venga. Solo queda un minuto. Y el anillo está ahí mismo. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? El anillo está en las proximidades. Menos de un minuto. Treinta segundos. El anillo está cerca. Oh, aquí se han pegado a un gordo. El anillo está a la vuelta de la esquina. Quedan diez. Atención. Anillo y movimiento. En el anillo se cierra. Aquí hay un jardín, pero tenemos que ir ya. ¿Oís eso? Llega un pack de supervivencia. A ver si encuentro algo. Puede que haya algo bueno por aquí. Ronda cuatro. Empieza la vuelta atrás del anillo. Vayamos por aquí. Tenemos problemas. Ahí fuera hay alguien. Entendido. Puede que haya algo bueno por aquí. Preparaos. Usemos la cirolina. Un minuto para que se cierre el anillo. Tenemos tiempo. Solo somos nosotros y ellos. ¡Vamos, colegas! Exploremos por aquí. Exploremos por aquí. Ahí fuera, como pequeñas cucarachas. Vamos. ¿Qué pasa? Escucha. Ha pasado gente por aquí. Contacto. ¡Sí! ¡La nueva parca! Sois los campeones de Apex. Ocho eliminaciones, no está mal.